Una alegría con los nuevos maestros, los nuevos alumnos, chicos que comienzan la escolarización temprana en el municipio de Tigre, en este primer jardín municipal. Creo que es una política que vamos a continuar en cada una de las localidades. Están muy contentos los papás con este primer jardín. Creemos que la educación, como siempre lo decimos, es una herramienta importante a la hora de transformar la vida de las personas, de generar igualdad de oportunidades y por eso tenemos que seguir apostando por eso. Es una emoción ver el jardín lleno de familias, de nuestros alumnos que comparten con nosotros todos los días, así que muy emocionados y bueno, y homenajearlas. Un breve acto, pero muy significativo porque es el primero del jardín, así que hermoso que pueda ser para celebrar el Día de las Chicas. Muy felices, primero por poder ser parte de este proyecto, de esta etapa y bueno, por poder compartirlo con todos, con mis compañeras, con los directivos que también nos ayudan un montón. Tenemos un montón de materiales, las salas están súper equipadas, el espacio también es bastante amplio, lindo y para los chicos les encantan todas las actividades que podemos planificar dentro de la sala y fuera también. Tanto el nivel de jardín de infantes con el programa Aprender Jugando, en la primaria y en la secundaria, con las cuestiones de infraestructura, que el municipio está siempre comprometido con cada una de las escuelas de Tigre, en el ámbito universitario también con nuestro centro universitario Tigre, en un contexto que todos sabemos, de una provincia que ha abandonado la educación, ha abandonado la infraestructura de las escuelas, hemos tenido muchos problemas, incumplimientos de convenio, pero bueno, con el compromiso del municipio de seguir trabajando por la educación.